hola qué tal mi amigo y mi amiga muy buenas a todos hoy estamos una vez más con nuestro capítulo el poder de la palabra de dios quiero compartir esto con ustedes que está escrito en deuteronomios 4 29 dices pero desde allí buscarás al señor tu dios y lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma usted ve que la palabra de dios nos muestra nos enseña a que nosotros tenemos que buscar al señor con todas con todo nuestro corazón con toda nuestra alma cuando nosotros buscamos a dios con nuestro corazón con nuestra alma nosotros lo vamos a encontrar y encontrar a dios es encontrar paz encontrar a dios es encontrar fortaleza encontrar a dios es dejar los problemas en sus manos encontrar a dios es tener la seguridad de que a pesar que muchas cosas malas vengan a pasar nosotros sabemos y contamos con la fuerza de su poder porque él es nuestro amparo él es nuestra fortaleza él es nuestro refugio por eso él nos invita que nosotros los vengamos a buscar no como una obligación no como religión no como algo impuesto o algo cultural él quiere que nosotros vengamos a estar con él de todo corazón él quiere que nosotros vengamos a servirle él quiere que nosotros vengamos a entregarle nuestro corazón que vengamos a colocar nuestros pensamientos nuestra mente 100% en él porque ese es el verdadero evangelio mi amiga la verdadera vida cristiana no se trata de tener una iglesia de estar en una religión de tener unas convicciones se trata de amar al padre eso es lo que el señor jesús vino a enseñar y amamos al padre cuando amamos al prójimo amamos al padre cuando guardamos su palabra amamos al padre cuando vigilamos amamos al padre cuando nosotros pensamos usamos la razón para no dejarnos llevar con las cosas que suceden día tras día sabemos que en este mundo día tras día hay guerras sufrimientos peleas desilusiones circunstancias conflictos familiares desánimo pero él quiere que nosotros vengamos a colocar nuestro corazón a él que vengamos a amarlo coloque al señor en primer lugar en su vida luche búsquelo de todo corazón y la promesa es grande porque cuando buscamos al señor entonces lo encontramos yo quiero ahora mostrarte el testimonio de este muchacho raúl que él buscó al señor más no sólo lo buscó como religión no sólo lo buscó como una iglesia lo buscó de todo su corazón y sobre todas las cosas encontró el tesoro más importante encontró el espíritu santo tuvo una experiencia cercana con la presencia de dios y eso cambió todo en su interior y esa es la idea mi amiga no que usted tenga una iglesia una religión no que usted venga a ser un hermano más un evangélico más sino que usted venga a tener un encuentro con el señor dios todopoderoso y para eso hay que buscarlo como dicen las escrituras con todo tu corazón con toda tu alma preste atención y ya volvemos una vez más para hacer una oración por usted que necesita fuerzas en este día mi historia fue marcada por la tragedia la desesperación la angustia la enfermedad y la miseria y esto generó conflictos en la familia mi papá se tornó alcohólico se tornó golpeador eso me hizo caer en un cuadro de tristeza y de depresión profunda al grado de no querer despertar al grado de no querer saber nada de la vida también mi mamá se sentía de la misma manera fue una noche que ya no aguantábamos tanto sufrimiento porque esperábamos el momento en que llegara mi papá para golpearnos o que el hambre no nos dejara dormir o que la miseria en la que vivíamos era una desesperación que mi mamá dijo vamos a acabar con todo vamos a salir vamos a tirarnos de un puente y vamos a acabar con este sufrimiento pero incluso justo en ese día también tuvimos más tragedias porque fuimos asaltados aún sin tener nada y agredieron a mi madre entonces ver de esta situación para mí me causaba una gran indignación un gran odio hacia la vida hacia todo lo que me rodeaba fueron tantas noches de sufrimiento de llorar de desesperación de angustia sin ganas de vivir cuando llego al centro de ayuda cristiano decidimos escuchar la voz de dios y dios dio la respuesta en la sanidad de mi mamá mi mamá fue sanada mi padre dejó los vicios sin embargo aunque yo ya había visto la grandeza de dios en la sanidad de mi mamá yo no me había entregado por completo yo seguía siendo la misma persona que tenía ese odio hacia mi familia que tenía ese odio hacia la sociedad que tenía inseguridad que era engañador que era una persona que no era leal ni con las personas ni con dios es así como yo decido entregarme por completo en el altar sacrificé mi orgullo sacrificé todos mis malos pensamientos mis malos hábitos y como respuesta dios abrió mi visión en la que yo tenía la motivación de retomar mis estudios de retomar mis proyectos y fue así como conquisto entrar a la universidad yo continué fortaleciendo mi fe y dios ya me había bendecido a gran manera que yo ya tenía muchos bienes tenía mi sala tenía comedor tenía televisiones pero yo decidí hacer un nuevo voto renovar mi voto con dios porque yo quería recibir de dios una plena transformación y fue así como dios abrió mi visión de tal manera que donde quiera que yo colocaba mis manos había multiplicación todos los proyectos que yo emprendía en el trabajo me daban prestigio me daban reconocimiento al grado de que cada director de diferentes países me solicitaban gracias a esto me empezaron a promover y yo logré a través de la empresa terminar una maestría en calidad posteriormente tuve la oportunidad de hacer otra maestría en dirección de empresas realicé también un diplomado de negocios internacionales en parís todo esto me dio la oportunidad de viajar en europa conocer todos los países de latinoamérica hoy en mi hogar hay paz hay alegría hay armonía hoy después de vivir en una vecindad en la miseria total tuve el privilegio de construir la casa de mis sueños una casa de tres pisos en donde la pude amueblar con una sala hermosa una amplia cocina puse toda mi escalera alfombrada y también coloque mi mis habitaciones principales con un jacuzzi tengo mi oficina propia y también y lo más importante en mi casa tuve la oportunidad de construir un espacio para mi comunión con dios que es ahora donde estamos conversando porque para mí mi mayor conquista ha sido el espíritu santo porque es mi inspiración es mi fuente de motor me es mi motivación es lo que me da la esencia de seguir adelante todos los días aún con dificultades pero yo siento esa protección yo siento ese amor ese respaldo esa motivación yo siento del espíritu santo la fuerza que me permite conquistar cualquier cosa usted se ha dado cuenta de que raúl consiguió vencer y cambiar todas las circunstancias en su vida porque él colocó a dios en primer lugar a pesar de haber vencido todas las barreras llegando a la iglesia cambiando la circunstancia en la familia cambiando todo lo que él pasó él se propuso no sólo a tener una iglesia una religión se propuso a conocer al creador se propuso a tener intimidad con el padre se propuso a buscarlo con todas sus fuerzas y como está escrito como está lo que hemos leído hace rato y lo hallaréis y buscar con todo tu corazón y con toda tu alma y él lo encontró y por eso sus circunstancias cambiaron consiguió convencer consiguió cambiar su ámbito económico consiguió superarse a sí mismo y sobre todas las cosas guardar la salvación por esa razón mi amiga nosotros tenemos que buscarlo por eso yo quiero hacer una oración por usted ahora que está del otro lado y que dice pastor yo quiero buscarlo yo quiero encontrarlo más para eso necesito fuerzas y por esa razón vamos a entrar en oración para que usted tenga fuerzas a través de la fe y venga a buscarlo con toda su alma con todo su corazón y sobre todas las cosas con todas sus fuerzas unamos nuestra fe para hablar con dios es el momento de la oración padre mío señor y dios amado en el nombre del señor jesús delante de ti en este momento vengo a presentarme aquí a favor de estas personas mi señor y personas que están en el trabajo hay otras que están mi señor haciendo sus quehaceres diarios pero pararon para escuchar este audio pararon para escuchar estas palabras y quiero pedirte si hay alguna persona aquí mi padre que está con falta de fuerzas si hay personas aquí que se sienten tristes cansadas debilitadas si hay personas que se sienten mi dios débiles por causa de la carga del peso que ya tienen y hasta tienen la intención de acercarse a dios pero les hace falta fuerzas llegan ellas fortalece su interior trae el ánimo trae la fuerza trae la vida mi señor trae en ellos condición capacidad dale entendimiento abraza con tu fuego a cada una de ellas de ellos para que tengan vida para que tengan esperanza mi padre por eso te pido en este instante visítalos guárdalos llena de fuerza sus pensamientos su mente su interior levanta a ellos mi padre para que a través de la fe exista fuerza exista vida mi amiga eleve su cabeza para los cielos levante su rostro para los cielos y reciba paz en este momento tranquilidad reciba fortaleza ánimo reciba fuerzas de dios para que a partir de hoy usted se aferre más en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y así será amén yo creo en eso mi amiga si usted hizo su oración y usted cree que le hacía falta fuerza a partir de hoy usted tendrá esas fuerzas para vencer para superar para cambiar todo porque el señor está con ustedes nos vemos hasta un próximo capítulo más del poder de la palabra de dios que dios les bendiga a todos hasta luego